Hola a todos, bienvenidos, yo soy Monse, si sois nuevos, bienvenidos al canal, suscribiros por favor si os gusta lo que veis, y si ya me seguís, pues gracias una vez más por estar aquí, como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a ver, terminados, especial maquillaje, porque sí, por fin vamos a ver un terminados con cosas de maquillaje en un canal de maquillaje. En fin, vamos a verlo. Antes de empezar, deciros que casi todo es de maquillaje y lo que no está muy relacionado, porque tenía la papelera para productos terminados muy llena, y he tenido que hacer para dos vídeos, entonces he tenido que reubicar más o menos, el otro será casi todo de pelo, aunque también era una cosa de cuerpo, y este es de maquillaje con alguna cosita, pues de belleza o así. Y pues nada, vamos a empezar, mira, lo primero que voy a sacar, lo saco ya, nos lo quitamos de encima, porque todos sabéis lo que va a salir en este vídeo, si me seguís, lo sabéis de sobras. Os dejo un minuto para pensar, dejadme un comentario si queréis mientras tanto, ¿qué será, qué será, qué nervios? Mira, está relacionado. Sí, aquí está. Sí. Sí, las famosas gotitas secantes de esmalte. No puedo vivir sin ellas, como todos sabéis, y he repetido hasta la saciedad. Pintas la uña, pones una gotita, te esperas unos minutos y se seca. Lo he dicho 20 veces, no lo voy a repetir más. Estas son de Essence, me encantan las de Essence, son las que he encontrado más baratas y funcionan muy bien. Si no hay, compro la secatriz. He probado otras que en otros vídeos he comentado, pero bueno, de momento, si encuentro de estas, aunque ahora son las tiendas un poco cerradas, pero bueno, son las que más me gustan. Lo siguiente que veo por aquí, relacionado, esta acetona, acetona pura de la marca Bavaria. La marca Bavaria es una marca de las de toda la vida, y yo buscaba una acetona hace un tiempo, creo que os lo comenté en otro vídeo además, pues que fuera pura para quitarme las uñas de gel, porque todo cerró, no podía ir a donde me las hacían, en fin, un desastre. Tuve que hacer el truquito ese de ponértelo, ponerte el papel albal encima, y necesitaba acetona, de verdad, no sucedáneos. Entonces, esta la venden en Carrefour, y la verdad es que funciona bastante bien. Yo, a partir de ahora, si puedo, voy a ponerme de esta. Lo siguiente, me salen estas toallitas, toallitas de la marca, perdóname si lo digo mal, Bypass, como sé. ¿Qué pone que son waterproof? Para maquillaje es waterproof. Mira, esto ni es waterproof, ni quita el maquillaje normal, ni nada. Esto yo he tenido que usar para limpiar swatches, porque para otra cosa, esto no sirve. Yo lo siento mucho por la marca Bypass, que nunca van a mandarme nada, pero nadie me manda nada, así que no importa. Pero esto es malísimo, para quitarse los swatches, vale, pero son de ellas que vienen poco impregnadas, no rascan bien, ojo, que para el rostro tienen que ser suaves, pero me refiero a que no remueven el maquillaje, no puede arrastrar nada, como va a arrastrar algo waterproof. No, no señores, eran muy baratas, creo que eran de esas cosas de un euro del Primor, que también por un euro, pero bueno, si ponen que son waterproof, pues deberían cumplir su función, y no lo hacen. Para swatches, si queréis tener algo baratito para tener a la mano, sí, os lo recomiendo, para swatches sí, pero para el rostro, como quieráis, quitar un buen maquillaje, esto. Lo siguiente que me parece, sería esta mascarilla. Costaba 90 céntimos, como veis, seguimos con el tema low cost en este canal, por supuesto. 90 céntimos es de Primark, Primark tiene un montón de mascarillas a estos precios, 90 céntimos, un euro, un euro y medio, como mucho dos, pero como mucho. Y no sé, yo cogí varias, de momento he probado esta, esta ponía que era aclarante. Mira, qué queréis que os diga, a mí no me ha aclarado ni las ideas, así de claro. Pero por 90 céntimos, pues se deja la piel un poquito hidratadita, venía bien impregnada, eso sí, esas que son como un papel, digamos, con la formita de los ojos, la nariz y la boca. Me dejaba la piel bien impregnada, luego me sobró un poquito y todo, luego me dio un masajito y tal, lo típico por el cuello, el escote, no hay que olvidar. Me parece bien para el precio que tiene, no cumple lo que dice, pues yo no me noté nada aclarante, a lo mejor hay que poner de 3 o 4, no lo sé, con una aplicación de 20 minutos tampoco pretendes aquí que te quede la piel de Cleopatra, ¿vale? Pero bueno, ¿volvería a probarla? Pues seguramente probaría alguna otra por ir variando y tengo alguna más en el cajón. Pero no me parece mal el producto, la verdad, para lo que cuesta, no me parece mal el producto. ¿Podría cumplir con lo que dice? Pues un poquito, pero ya os digo, las cosas de belleza con una sola aplicación es complicado de resultados, esa es la verdad, es complicado. Y lo siguiente serían estos algodones de la marca, no lo pone, pero son de Carrefour. No os he guardado uno para enseñaros esta vez, se me olvidó o no me quedaba ni tuve que usarlo, no los recuerdo, porque ya os digo que hace un montón que tengo la caja llena. Estos algodones los compré porque estaría en Carrefour y necesitaba algodones. La verdad es que los algodones no he encontrado ninguno, es que no funcionen maravillosamente. Carrefour, Mercadona, todos van más o menos. Sí que es verdad que intento que tengan los bordes cosidos, porque si no eso se despelucha, que da gusto. Pero igualmente cuando me pinto las uñas y eso, pelusillas siempre sigue saltando, tengo que ir con cuidado cuando se me mezcla con el esmalte. En fin, si vuelvo ahí seguramente los compraré, no porque me encanten, sino porque son los que tengo a mano, que suelo hacer la compra en Carrefour. Eso es lo que hay. Y ahora sí, algunas cositas de maquillaje. Todo, como veis, es relacionado con belleza, pero sí que tengo algunas cositas de maquillaje. Y sería, por ejemplo, he terminado este... ¿Cómo sale la palabra? Corrector. De la marca Catrice. Es el Liquid Camouflage. El tono... No sé si os puedo decir el tono y todo. El 010. La verdad es que me gusta muchísimo. Pone que es Waterproof y 12 horas. No sé, no sé... Bueno, sí lo he llegado a llevar 12 horas. Lo de Waterproof no sé si lo he llegado a comprobar. Pero no importa. Para el precio que tiene, que si lo encuentro os lo dejaré por aquí, era bastante barato. Y creo que tengo otro en el cajón y cuando se me acabe me compraré otro. Tengo también de Essence. Pero como sabéis, Catrice es como la hermana mayor de Essence. Y funciona un poquito mejor. Entonces, a mí me funciona muy bien este corrector. Cubre lo que tiene que cubrir. Vale, no es el mejor. No es el más cubriente. No es aquello que te lo pongas y te borra totalmente. Pero es que para el precio que tiene, para ser low cost, está muy bien. Me corrige bien. No me deja aquellos especiales pliegues. No me hace pelotitas. No me hace cosas raras. La verdad es que estoy muy contenta con este corrector. Tengo el de, ahora mismo el de Essence, pero de ese también tengo porque no me puede faltar. Lo siguiente es una mini talla de la marca Benefit. Sí, no es low cost, lo sé. Pero creo que me la regalaron con una revista o algo así. Es la marca Benefit. Es esta Roller Lash. No sé si vais a poder apreciar bien el cepillito como es. Pero bueno, todo el mundo conoce esta máscara. Es esa que hace así como cucharita. ¿La veis? Y pues, ¿qué queréis que os diga? He probado marcas low cost que me gustan más. También es verdad que yo soy más aficionada a las máscaras de pestañas waterproof. Entonces, todo lo que no sea waterproof, primero ya no me gusta mucho. Segundo, el waterproof, por la cera que lleva para ser waterproof, te levanta más la pestaña y te la deja ahí como más 10cita. Entonces, me gusta más, la verdad. Pero bueno, no te dejaba, yo no recuerdo que te dejaba unas pestañas espectaculares para todo el marketing que le hicieron, pero no está mal. Y luego, una bastante decepción también de Benefit, de Irreal Push Eyeliner. Que era para hacer el eyeliner con esta puntita. Me lo regalaron también con una revista, una muestra en la tienda o algo así. No lo puedo usar. Se me secó, se me secó totalmente y no hubo manera de usarlo. Pude hacer algunos swatches, pero ya os digo, en el ojo prácticamente nada. Así que casi no os puedo ni dar mi opinión. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si habéis probado alguna cosita de estas, dejadme un comentario. Muchas gracias por seguirme, os dejo por aquí mi Instagram. Y nos vemos en el siguiente. Un besito muy grande. Adiós.